En Madrid tenemos línea con nuestro compañero Arturo Lezcano para comentar la actualidad de este miércoles en España. Arturo, muchos saludos. Arturo, Rajoy dice estar abierto al diálogo a la reforma de la Constitución. Hay que decir que los catalanes lo ven con mucho escepticismo porque hasta ahora el presidente del gobierno siempre ha tenido una negativa para Cataluña. ¿En qué términos querría dialogar el presidente del gobierno? Bueno, en primer lugar, él ha sido claro. Él dice que en un primer momento solo se puede dialogar dentro de la Constitución. O sea que a partir de ahí los catalanes obviamente para ellos es no una imitación al diálogo sino que es más de lo mismo. Lo decían hoy mismo los partidos catalanes. Pero es verdad que ahí entra el papel de Pedro Sánchez, el líder del PSOE, a quien veíamos y a quien parece haber arrancado de Rajoy o del Partido Popular una opción para reformar la Carta Magna Española en el plazo de seis meses. Lo que sería todo un éxito teniendo en cuenta que la Constitución es de 1978 y precisamente ese encaje territorial de Cataluña que es al que se refiere el líder del PSOE siempre ha sido uno de los caballos de batalla de la Constitución. La Constitución nunca se había reformado y si eso se consigue es cierto que habrá un camino dado al menos en este entendimiento entre Madrid y Barcelona. Pero para ello también los catalanes deben dar un poco su brazo a torcer. Eso espera Rajoy de ellos al menos. Mariano Rajoy ha sido un poco ambiguo al hablar del artículo 155 de la Constitución que obliga por la fuerza a una región de España a cumplir con sus obligaciones. ¿Ha quedado realmente activado este artículo o no, Arturo? En rigor sí, porque el requerimiento a Puigdemont que escuchábamos en el vídeo del lunes en primer lugar y después del jueves día 19 en segundo es el paso previo al 155, pero hablar del 155 es realmente algo muy grave porque es un caso extremo el que se contempla y que acarrearía la suspensión de la autonomía, algo que remite a épocas mucho más oscuras de las que se viven actualmente en España. Por eso, como decimos en rigor y siguiendo la letra, sí se puede haber activado el 155, pero es verdad que se puede frenar si Puigdemont aparece entre el lunes o hasta el lunes y antes del jueves desde luego para decir paramos aquí, hablemos dentro de la Constitución de momentos y luego se va a reformar. Gracias Arturo Lezcano desde Madrid.